El ping está ahí No, si está culero, güey Cuero no me pedo Morali te va a estar flying No se me hace tan curar tu internet, güey, que es Venga, venga, venga No vale dos por esos 35 meses, perro Tengo, ah, no, sí, tengo dos en mid, tengo dos en mid Yo estoy bien, yo estoy bien, tengo dos en mid Ya me hice para atrás, ya me hice para atrás Sal, capé, capé, capé Voy a su home Ya tienes una penas Yo casi tengo tres Maybe se regresó el mío, maybe se regresó el mío Puede ser OE, ¿no? Llegale, llegale por mí, llegale Llego contigo, llego contigo Tu flank, flank, flank Flanquealo, flank, lo di, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando, el de atrás Llego, 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 llego Llego, llego, llego Contigo, contigo, el último Yo llego, ve Da un tiro, este B no puede hacer nada Yo le ayudo, David Ok, ok, yo me ve Antes te lo matamos, no? Es que va por mi, desde otra vez Juega a matarlo, juega a matarlo Va por ti, se va por ti, se va por ti, juega, va por ti Corrida, eh? Muy rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo No lo maté, no cu Mira aquí, mira aquí, Riggi Oh, Dani, ¿no? Tiene el fucking spawn esta madre, vamos para nuestro HOME Ya ganas B, güey, lo matamos en B No, 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 no No vamos a ir HOME, tío Va a correr, va a correr, vete a ver si que, esta aquí Te he ido, te he ido, te he ido Te le hice mierda, güey Voy contigo, voy contigo, voy contigo Uy, noventa güey, el mío Voy a ver Dany, voy a ver de arriba Dany Dime dos mil Un mil Te vas a pasar Dany contigo No le puedo dar, tengo uno aquí Me estoy apoyando de hecho Tengo igual Dany Va a cortar Le va al otro, le va al otro Le di, le di, un poquito todavía Estoy muy rojo de eso, muy rojo Te voy a botar un... Vete por mí Si, 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 si Me ayudé a este güey Se fue, se fue Está ahí, está mi equis Yo te apoyaré, yo te paro Tienes que seguir uno Sí, uno para atrás, lo apoyaré a este güey Sí, sí, sí No, 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 no Lo tienes, lo mato yo Voy contigo, llego contigo de eso, si me matas Vamos para allá Yo te aguanto a este güey, te vas a tener un 1B straight Yo no voy a poder Yo no voy a poder One shot, one shot, one shot El que va subiendo El que está subiendo, tiro A lo que voy a necesitar no sabía Me suñaron, de hecho Lo tiré, lo tiré, lo tiré, guau ¿Puedo? Vamos de aquí Va a hacer tiempo Seguro 8 el mío One shot el mío 70, 70 Ya llego Dany, ya llego, ya llego Pasados a morir Ya morir Yo llego, yo llego Sí, 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 sí Va a llegar el de El de arriba Otro, 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 otro Otro, 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 otro Llego en 3 segundos Llego en 3 segundos 3 segundos desapareció Ay, yo la quedé de 10? Llego, llego, también te zoom También tomo, también tomo Si te bajas una vez más Tienes que tocar, ya Tienes que tocar, ya Si, no Hay uno listo el mío, güey 91 maloliti Si Se fue a mí, no tienes que pelear así Dicho, llegaba algo Shut up, shut up, shut up Si la cayó horrible, güey Si la cayó, es la que Si la cayó, es la que Huck, man A la verga, loco Chido, chido Chido, chido Chido Yo creo que ponga algo en esta Dice vale, no? No está de que Banea o no? That's it, that's it That's the call Güey, puedes jugar lento, güey Yo puedo capiar y luego Después voy a su home Ah, sí, justo, justo, justo Con que tú, con que tú te quedas en la U Tú, Dani Y yo me quedo como que en mi De nuestro cuadro, güey Yo estoy chillin' Nada es que salen los números Al principio Para salir a LPM Lo voy a pelearse, güey Lo voy a pelearse, güey Lo voy a pelearse A mí estaba hecho mierda Y cuidado al meterte, eh Porque el mío te... El tío no me puede dar batiz El tío sí El mío sí El mío sí te puede dar Dice, acuérdate ¿Vale a quién me va a matar? Lo voy a matar el mío, Kinks Lo voy a matar Tienes un tío, no es mi No, lo voy a matar 91 le dice 91 en open 91 en open Se está metiendo ahí Lo tiré, lo tiré No puedo hacer nada Vas a tener Tres creo, Rony Yo morí No, yo morí No, yo morí Van 2 por mid No, no Dos en B Dos en B Yo morí ¿Dónde se va el de Uno va para Romi y Voltock. Tiene Voltock. Esperame, esperame. Apesar el otro, y voy a le mojama. Velo, 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 velo. Va rojo, velo. Apesar el otro, ya. Yo te ayudo. Yo te ayudo con el otro. Yo te ayudo. Aplausos. Aplausos. Vete para B. Ayúdala, ayúdala. Matalo. Te voy a ayudar, lo que pasó. Valsque al lado. ¿Qué tal? ¿Mathcway actualizó? ¿Cómo? Se tiene que tocar, eh? Puedes chocar Si capas mejor, oh ya Puedes darle a shot Nice ¿Te found those? Shhh, shhh No, es que no me he tocado un control Y... Y you're shitting on them, no? If that is, bruh El pinche molomita MVP, bro You suck Chilling me a momma, wey Me a momma Maybe pon en un arma En mid Si, creo que van a poner arma en mid Ta chingin en mid, wey Eh, ese wey, quiere jugar el 1B, wey That's right Ahora se le dice cagada ¿A quién tienes, wey? Al... Emissives, no? Si, no? Emissives, dude En arms Si, si Se me hace que es el mejorcito de los 3, wey They can wear me, bruh Lele, lele, you're shitting on them, bro Yo estoy, a mi Cagado el. 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 Se. El. ¡Hetshot! ¡Vámonos! 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 ¡Otro, otro, otro! ¡Wineshot! ¡Vámonos! 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 Yo estaba en 39 con la vuelta que me dio, y yo aguanté la bala a... ...pando a poder ¡Mana, go! Es un dolor, es un dolor, yo lo veo ¡Ah! ¡¿Que?! ¡Ah! ¡Loki no me dio, ayer se me lo dió a ver! ¡Vámonos! 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 ¡Y después de eso, después de eso, vas a golpear esa mierda conmigo, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, Incense, Loki no me da, brud! ¡Nos lo que sí! ¡Chancell sí! ¡Chancell sí va a ir por ahí, a ver! ¡Es que están muy nardos! ¡En Gears 4 no me da, no me da, no! ¡Si, quieres campear, no, es o no! No, no, no 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 Ok ok, up to you bro I will try Lucky last instance is not to your best friend bro Get me home, get me home, get me home I give him, get him I give him I give him a little bit, I'll push you I got a fight I got a fight I got one, I got all over I'm going to kill him Nah, nah, nah I got to kill him I got to kill him Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah De hecho, el güey lo acabó, si, si vi que te dio güey, la neta, pero la neta no podía hacer nada, el güey literalmente murió, murió así de que por darte güey, literal. Yo sé que no puede hacer nada güey, pues está bien cabrón, ¿no? No, si te quedas por eso, pero me da risa el vato güey, realmente murió, ¿sabes? por darte cross. Y por none, ¿no? Ok, si escuché tú, ah, así de que. En vida real también, ¿no? Ustedes se vayan a ver, yo voy a mid. Date, date. ¿Seguro? Yo puedo aguantarla con la vuelta, que si ustedes dos van a maíz, ¿no? Ok, ok, ok. Pero tienen que cortar straight, bro, like, actually down that bitch. Tenemos dos. Trolleé, trolleé, trolleé. El maíz hizo lo mismo, agaró la vuelta. No, es el tuyo, va a 1, 99, el tuyo güey. Esto es tuyo, pero si no lo ha matado, los dos, güey. Le di, le di, le di a ese vato. No, lo han matado. Será que es uno que tiene one shot até. ¿Bueno? No, mare, Danny. No, mare, Velasco. Aaaaaaaaaaaa, la verga. Vale, por ti, papi. Yo estoy haciendo tiempo también. Vámonete, vámonete, vámonete. ¿Quién tiene boom? ¿Quién tiene boom? El que delgado, güey. Estoy tan sincero ha sido un. ¡Oh, bueno! No, no salgo güey, ni the f**k Si vas a bajar ese vato de mi, te lo juro si vas a caer a estos güeyes No güey, deja tu güey, si no lo pusiaba de estos los teniamos encerrados Con pura lancer güey, pero soy un pendejo y fui por el uppey Estaba stunnado Necesito chill bruh Yo creo que va a cambiar el boom Desde que están stunnados ellos güey, el chill Y fuamos igual no? Si man Si vas a dos mids, yo tengo incend y jugamos homs Y tu te sales Dani Si, pero digame, digame, digame Osea sigue, dis No creo que vayan dos mids, no creo que vayan dos mids pero simon Oh no 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 Tengo strike bombay Strike bombay Strike bombay No 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 Te voy a cazar El mío esta acá pero te estas esperando polvo Yo hay un buen Estoy igual Estoy igual Le di un vergaso Le di otro vergaso Eh, bueno bueno Te hago chino de tiempo eh, lo pueden matar ¿Esto es mí de nuestro home? Tieneme ahí No veo la escupión No, no, te capeo de ni Si, toca pepe, yo lo matamos Tu y yo matamos No, 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 no... No, no... Matalo, matalo ¿Se va aferrar? Te estoy esperando Te estoy esperando Se van a cerrar, se van a cerrar Tengo una nate Tengo una nate Ya, ya lo ha matado, va a correr hacia frente, va a correr hacia frente El, le, le, le Me dejó incend, eh, me dejó incend Yo estoy viéndome, no sé dónde está el tercero El tercero estaba por su home, está campeando uno ¿Alguien por él? No, el mío, no sé si se viene en B Vamos para matarlo, va a estar en B, Daniel, a ver B A ver B, A ver B Se trata de ver, ha de estar por ahí por la WTO Yo tengo uno arriba No ha salido, güey Yo me quedo a mid Yo me he quedado mid Tienes números, tienes El ultimo Relix un tiro Pero el moneliste tambien esta rojo Ahí esta todo bien Ya tienes Wambi Yo lo aguanto Solo ganen eso Yo tengo una kill Ok, yo voy contigo Va por mid Va por mid Ese si wey Ese no me lo vi wey Que mamada wey Hola El otro fue pb Lo que no lo puchas, ¿quien? Estamos bien, estamos bien Algo esta dentro del 15 wey Yo ya salí, el 2 Venga, venga, venga Va por nuestro volto, va por nuestro volto creo eh No hay nadie volto, yo estoy viendo Tiene incens, tiene incens, el pendejo mio No hay nadie Aguanta Si, si, yo estoy bien Aguantale eh, maybe le hace play por mi Si, yo esta escondido Ocupo numero 2 Voy a caer, voy a caer Tienen dos, no? Me para, me para La caga, la caga Cayo, cayo, lo matas Estoy Wandy, estoy Wandy, no te mueras Yo capeo, yo capeo ¿Capa nuestro home? Ok, lo matamos, lo matamos, dale Si, 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 lo matamos, tenemos tiempo Le di un mergazo, le di un mergazo todavía Pero tengo que ir a Wandy Eh, yo voy a jugar Wandy Va por ti Dani, te va a jugar el Wandy Ok, ok, perfecto El de que salio de home, o cual? Si, 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 los dos, los dos No, no puedo capear No puedo capear, dejo B, dejo B Yo capeo Dani, yo capeo Dani Yo capeo Dani, yo capeo Dani Vengo contigo, pero si ya tengo en el mid, aguantale Vengo contigo de eso, dame un segundo Me esta pushando por detras el otro de eso, aguantale Estamos bien Cuidado, no va el mio Yo te lo juro Ok, te ayudo, aguantalo, aguantalo El de atras, el de atrás no se puede pushar Le doy a ese ya No, no, ganamos uno de aquí Yo voy contigo No, 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 no Tienes que hacer tiempo, nada más Big one B, no te mueres Bueno Si, que soy bueno No, güey, que veo que le hice eso Nada, nada, nada No te dije nada, güey No te dije nada, güey No te dije nada, güey Nadie piensas que no iba a salir Yo nada maldito con mi localizado Y vi que lo baiteaste, güey That's it Go for vibes That's it That's what I saw, bro From my P.O.B. Pues voy... Bad counter spawn, fear spawn a E mejor Yo la aguanto en mid Ok, jale, jale Gana esta estatua Y si no, ya puedes guardar por el mío, güey Al menos ya tienes la posición de E, güey Yeah- Down Down Atis Un enemigo localizado Algo el mío está super guay A mí también Ah, no, 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 ya Voy a cortar con 10, ¿Vale? Esto es también No necesito, no necesito No, olvídalo, olvídalo 40-40, olvídalo, olvídalo Can we go? Oh No, 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 no No, 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 no No, estábamos nuestraON no. T capital no... bien, bueno sí. Aguéntame, aguéntame, estoy con tío. Ah me están dando el otro lado. Ya le ganaste en posición. Ahora, presa el mío. Ahora sí, 50, Lee es 50, Lee es 50, Lee es 50, Lee es 50. 325, Daniel. Yo tengo, yo tengo. Oh no. Sí o bonito, güe. Yo me voy a quedar escondido, yo me voy a quedar escondido. Yo va a perder, yo voy a perder. Va para home, se el que respawnó. Lo acabo de ver. Ya salí, ya salí. Pero tienes que desgifarte. La verdad que no te importa. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Cayó. Seguramente corta por mí, no creo que venga ya. Cortando un open right now. Open right now. Ok, ya lo he visto. Van dos contigo. Yo te cubro este de mid. Vuelve su cuello de la verga. Vuelve su cuello, más grip. Yo tengo Dani, pero no lo estoy viendo. Estoy cubriéndo hasta ahí. Sé que se va contigo. Wey, 44? 44 a nuestro home Yo también wey, a la verga, no lo vi cabrón Acabo de perder la gomfa de más captives Bueno, sí, 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 sí Tienes otro lope, papá No, están no open, wey No, espérate, no puedo, matamos a un lope Ya está, ya veo el otro para atrás, te paro, te paro Escapé, 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 escapé Un mergo, un mergo, cayó, cayó, cayó Venga este wey, venga Siga, wey Tú vas a home, tú vas a home Va para mí, perfecto, fue para open Aquí está Ok, le matamos, le matamos Llámale, llámale 7, 7, 7, 7, 7 Tienes que ir al home, wey A vos tienes que ir al home Me mató ese wey Lo deje 1, wey Ni pedo Olvidé, lo deje 1, wey Vele como quiero en vergo Yo estoy en home, yo estoy en home Lg, 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 lg Acabo de perder la gunfight más catfish, wey En mid Damn She was ass No, neta wey, le hice una, osea le esperé la bala No murió, y luego todavía le hice una P hacia enfrente de su cara Y no murió tampoco Y le hice 7% 44 No se como verga No se como verga no murió ese wey Peo Ve lo del de Messi, wey Se cree bien verga que ha muerto nada mas 8 veces del batito Ni está diciendo nada, wey De cablas No, pero sus números, wey Luki se está metiendo en mi mind Vamo, vamo, vamo Se está en tu cabeza, eh, let's get it bro Vamo, 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 vamo I can, I can, I can El mío yo lo maté ahorita al principio, wey Aguantalo Stay King Nah, chill, chichi, wey.com Nah, si lo pusiste un tap I, I know you I know you could I could I could, bro I'm so fucking faded Let's get it though He's better than you No No, no, no He's out, you don't Ya tengo el cap yo, ya tengo el cap yo creo Ok, perfecto, 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 ya lo dejé ahí Aquí el mid, el mid, el mid, el mid, no hay pedo El mid, no puedo hacer nada No me encargo Lead, me aquí Sí, menos mid El mío, el mío, el mío, el mío Yo lo puedo dar, yo lo puedo dar, yo lo puedo dar Un poquito Daniel, le doy poquito Daniel Ya lo maté Voy contigo, bro Give me a... Give me... I don't know, I don't know if we could push Y tiene Markzah, eh Y me tiene one shot, eh Y me tiene one shot, eh Y luego hacen misifs, no? Me tiene one shot, ya salieron Ya salieron, ya salieron Puede caer, eh Me tengo que ir a farm yo Me voy a venir a mí Me voy a venir a mí Cuidado, eh Yo estoy bien por ti, solo juega ahí hasta atrás El mío de mid creo que es el... Ah, no, yo lo tengo, yo lo tengo Yo lo tengo, yo lo tengo Tienes dos, tienes dos Tienes dos, dos, dos mid, eso Voy a hacer cantos, voy a hacer cantos Estás bien, estás bien Yo tengo one B Yo tengo one B Cuanto one B, cuanto one B Cuanto one B, cuanto one B Cuanto uno B Tengo dos, tengo dos Tengo dos, tengo dos Tengo dos, tengo dos Tengo dos culeros Me estoy yendo, me estoy yendo a esta frecuencia Me voy a l... Con él yo, me con él, yo Tengo que ir a un D Heye, tiene que hacer otra free Yo tengo dos, yo tengo dos Yo tengo uno K Yo tengo uno K Yo tengo un K Yo puedo salir Yolita Yo para E, yo puedo salir para E Dame cinco segundos Yo salgo para E Y yo le voy a salir por detrás a ese wey Que vaya para E No lo aguanta ahí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? En frente mío Nada, nada, nada Mátalo, el otro está en home, lo tengo que ir a matar Tiene marcha, tiene marcha Me tengo que tomar mi tiempo Me tiene Wacho otra vez Aguantala güey, te lo juro Me va a dar, me va a dar Wacho, Wacho No mato, lo mate Wacho, Wacho tiene, Wacho tiene va No mames, no Wacho, Wacho, Wacho ¿Dónde está el otro? Míralo, ahí está Perfecto Jueyene Si le va al otro, yo le hago one shot Si, es que no sé si pushar Porque ya el otro no sé dónde está La tengo yo, la tengo yo Estuve buena ya ¿Dónde está? ¿Lo ves? Aquí conmigo Está robado, como 50 ¿Dónde hay dinipito, güey? Capamos ¿Qué fue el gol te lo tiré? ¿Te gustó ese? ¿Qué fue el gol te lo tiré? ¿Te gustó ese? E shot, güey, 57 Sí, mi mamá That was a huge one That was a huge one Todos los días, kilos I don't care, bro Se creyó en verga No, Dani murió nueve veces, güey El emisips Who cares, bro Dani, dude No, no Es que estábando viendo un mensaje de mi baby Looky, ustedes vayan ahí, ¿no? Yo voy a mid Pues vamos Vay en ahí, vayan ahí Confíenme Looky, vete por mid Sí, vamos a ahí, pero vete por mid Y aprovecha tu fear spawn para cortar conmigo Si, 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 si Ok, 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 ok Ok, estás a ser mid entonces conmigo Si quieres jugar a catwap Ok, pues voy a ir ¿Cómo? ¿Qué íbamos a jugar? Ya lo entendí No no pues igual voy a jugar en part Yo juego a 1v, yo juego a catwap Yo juego a catwap ¿Qué más, Dani? Tú v1 Tú v1, ¿ah? No lo veo, no lo veo. Ya tiene rojo, ya tiene rojo. Los dejé yo, eh, los dejé yo. Yo me vine a mi home. Están dos aquí, están dos aquí, están dos aquí. Están tres, güey. Me voy por mid, eso, me voy por mid, me voy por mid. Ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí, ya morí. Voy para eso vamos, voy para eso vamos a hacer tiempo. Quédate el sniper, eh. ¡Déjenmelo a mí! Está bien, estamos haciendo tiempo. Me trabajamos sin poner todo. Tienes que ayudar. Tienes que ayudar, sí, sí, sí. Y checa a mí también, a la vez. Los de vergas, los de vergas, es el sniper. El sniper está ahí por ahí. Son dos, eh. Ya se los franquean, no puedo hacer nada. Sí, por eso te digo, por eso te digo. Ah, aquí está, hay uno aquí ya. Ya, ya hay dos aquí. ¿Tienes sumo algo? Yo los franqueo, yo los franqueo, yo los franqueo. Sí, 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 sí. Oye, leí 61, güey, al MC, es la leyenda. El sniper va para nuestra home. El sniper va para nuestra home, es el Cantus. Nosotros tenemos que ganar una gofa ahí, güey. Déjenme que yo peleé Wambi. Es que podemos flipear el mapa, güey, te lo juro. Pero amagen, amagen, porque no nos va a dar tiempo. Amagen. Estoy haciendo como que voy para acá. Voy para él, voy para él, voy para él, voy para él contigo, yo estoy para él contigo. Solo defiende esa madre. Lo tengo que pushar, ¿no? Yo estoy en mí, yo estoy en mí, lo tienes que pushar. Yo tengo a mí. Yo te ven, yo te ven, yo te ven. Está rojo, está rojo. No lo veo. Yo no le doy un número. Matamos al güey, matamos al güey, matamos al güey. Dale, 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 sigue leando, sí. Es que ese puta marcha es increíble, 44 el hice, güey. Nunca me canso de eso. Sí, está en sniper comp, sí, está bien. Puta increíble, güey, marcha, güey. Nice. Tienes dos, ¿eh? Bueno, Anil. Buen, buen touch, buen touch. Está mal, Anil. Un peor. Llego, llevo, llevo, llevo. Es corto, es corto, tiene menos de home. No capes, no capes, no capes, no capes. No capes, no capes, yo llevo con él, yo llevo con él. No, hiper, man. No, no, no lo voy a dejar en silo, sí. No, no, no voy a dejar en silo, sí. No, no voy a pasar nada, güey, un puto caro. No, no, todavía se puede, todavía se puede, voy para él. Todavía se puede, detiense. Lo tienes en él, eh. Lo tienes en él, lo tienes en él. Tienes que pusharlo, güey. Frequear y pushar. Y pushar. Está en frente tuyo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Estoy ganando contigo, pecho. Estoy ganando contigo, pecho. Estoy aquí, estoy aquí ya. Tienes dos, tienes dos. ¡Voy a ir a la misil! ¡Me cae tus! ¡No! ¡No! Yo morí, yo morí. No puedo hacer nada con esta marcha, güey. Ni peo, ni peo. Ni peo. Ni peo, vamo, vamo. Ni peo. Estos, güey, se están poniendo pendejos, güey. Si, ahí cuando nosotros fuimos sniper, tienes que dar full con mid, güey. Vamos a ganar sniper, matar. Es que teníamos que matar a ese güey de ahí, de estatua, ¿no? Es que, yo pensé que le iban a matar, la neta, güey. Por eso lo dejé. Es que eso le llegó, ¿no? Te llegó otro, güey. Se fue por mid. No, no sé, a mí me llegó otro, el tuyo. Se fue por mid. Ok. Se quedó perfecto, güey. Y luego también, si me aguantabas ahí, low-kill catwalk, hagamos ese kill, mi amor, eh. ¿Qué pasa? ¿A quién? A mí. Si, 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 si. No, entonces le tengo que pelear a la verga. Vamos mid, vamos mid, vamos este. Estoy yo, tío. ¿Seguro no quieres agarrar el Marksta? ¿Seguro? Yo lo agarro y tú pelea uno y uno igual. Yo la llevo. Si, si, Marksta muy OP. Si, 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 yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro. Yo voy a ir, yo voy a ir, Dani, al kill. No me va a pasar. Porque no me va a pasar. Ata, ata. Apunten a mi blanco. From small. Si me da el tuyo, puede ser que esté un poco... Yo estoy bien. ¿Puedo darme? Tengo white shot, pero no, no. Me morí, ya me morí. Va a cortarte contigo, ya, 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 ya. Buena, güey. 1 bis. Dale guantes, eh. Si lo mantienes ahí. Ya salí. Ya salí, ya salí, voy a ayudar. Creo que muero. Voy a prejuicear, voy a prejuicear el sniper. Aguántalo, aguántalo. Ya, 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 ya lo doy, ya lo doy, ya lo doy. Agarra su madre. Tienes que matarlo, tenes que ayudarme, no voy a poder salir. Chequenme, chequenme, hay fuego ahí. Va a salir a home, va a salir a home. Tú tienes que llegar, Misty, tenemos tiempo. Tienes que vernos, tienes que vernos con el sniper. Voy a salir con el sniper. Ahí está, ahí está, ahí está. No, güey. Yo tengo 1, yo tengo 1. Le doy, le doy, que no se vaya, que no se vaya. Muy rojo, muy rojo, te lo juro. Tengo que campear, tengo que campear. Vas a tener números. Tú, Diz, lo más seguro es que tengas 2. Yo estoy yo, Diz. Yo estoy yo, Diz. Llego con ustedes, voy a correr con ustedes. Te cubro en mid 2, son. Llego contigo, Diz, si me aguantas. Yo tengo 1. Voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Ya lo viste el otro. Está shaky, está shaky, güey. Está bien shaky. Ya, ya ha morido, ya ha morido. Lo tiene que matar. ¿Vale? Está bien, está bien. Está ahí, en Catwood. Sigue Catwood con su Markzab, es que sí está bien castrosa esa madre. Ellos tienen que cortarte, estamos bien. Cuidado con tu mid. Ahí tienes a los dos. Lo pegué, lo pegué, Diz. Yo apenas voy a salir en 3 segundos, por eso te digo. Ok, para que sepan. No hay que hacer nada, Diz. Ok, fue por Markzab, perfecto, ya. Déjalo así, déjalo así, tranqui. ¿Van por ti? Sí, yo tengo Wambi, yo tengo Wambi. Me voy a jugar por el body, te lo prometo. Ok, le voy a tirar al tuyo. Escúchame, si van por ti los dos, yo juego a su home. Y jugamos home. Ok. Ya vieron el mío, eh, ya vieron el mío, ya vieron el mío. Ya, 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 aguantame, aguantame, yo los voy a frackear. Aguantame, aguantame, no te mueres tú al menos. Vete home, vete home, vete home. Sí, 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 sí. Yo me tengo que ir home, Diz. Sí, yo me tengo que ir home. Tal vez tú puedes regresar a pelearles en Wambi. O te quedas conmigo, Diz, lo que quieras. Tienes home, Diz, tu home, tu home. Tienes home, tienes uno. Si me ayudas a matar a ese wey. Spoundstrap ese wey, Spoundstrap ese wey. Tengo que ver al otro, tengo que ver al otro y yo al sniper. Ya salió, ya salió, ya salió, Diz. Yo gané, me gané, me gané. Yo tengo uno. Te voy a dar, te voy a dar eso. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. No me mata, no me mata con el sniper, ¿verdad? No me mata con el sniper, eh. No me mata con el sniper, eh. No, no, no te mata, no te mata, la tengo acá el sniper. Yo corté. Ella no. Es mejor que en la marcha, cuando está partida. No me mata con el sniper. Oye, y... El chino no cap? Ese va todo de nuestro home, wey. Casi... Casi se rifa una play maestra, wey. Casi quedarse escondido, wey. Las de antes. Allá bajito mío. Las de antes. Venga, 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 venga. 7. 7-4, though. He's trying to win this one. Let's get it, bro. 24. Putting a number like he's throwing me. Let's get it. Let's get it, bro. No, he's kidding, he's kidding. We're our team, let's get it. Let's get it. Güey, me voy a meter al miro. Le voy a pelear miro bien Vergad. El chile lo voy a cauda, güey. Luego luego te ayudó. Pelele, pelele. Ah, porque meme está peleando Vergad, güey. O, maybe puedes entrar a dar la cross. Ya me metí. Tengo la posición. One shot el miro, güey, 64. Ten Niper, ten Niper, ten Niper, ten Niper. Lo hagas a piquetar, lo hagas a piquetar, lo hagas a piquetar. Se puede ver, se puede ver, ya estoy yendo contigo Dani, ya te va a dar, ya te va a dar wey, literal Si, 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 si Nooo No pensé que me estaba esperando por fin Corrí un culto wey, así de instinto wey Creo que lo puedes volar con la Marcia, creo que lo puedes volar con la Marcia Tienes 3, no, tienes 3 Tienes los 3, tienes los 3, vete, vete, vete Yo voy contigo wey Dime para donde van, dime para donde van eso Dos a home, dos a home, yendo en mid Tu vete ahorita su home, tu vete ahorita su home Dos a home por los 3 en E Los 3 en E, los 3 en E Voy contigo, voy contigo, el sniper me esta viendo Voy por mid, voy por mid Ok, perfecto, perfecto, te ayudo, hay que matar a ese, hay que matar a ese Debe estar contigo Hacemos como que vamos allá y corte por mid Vamos a hacer, ajá, si, 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 voy a hacer como que, fui para allá y corte por mid Lo tengo, lo tengo escondido en mi U, en mi U, en mi U, tengo uno en U Ok, yo pelé Wombia estupendejo Uh, del lado derecho El Wombia el mío, yo también le voy a pelé Wombia Ok, ok Y ya me digan cuando yo ahí, ya voy a pushar el mío Porque tienes que pusharlo Pelo, velo, dice, el mío va para atrás One shot, dice One shot, dice No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, estamos bien Tenemos que ir a jugar por esa kill Tenemos que ir a jugar por esa kill ¿Donde? 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 Sniper, ese home Sniper, ahí Tenemos que ir a jugar por eso, aguanta, ¿Donde? Sigue donde? Sigue donde, 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 donde Tom, velo, velo Ya sabes que vengo por aquí Tienes que jugar por ese güey, dice Va a agarrar la Marza Hay que el otro está al mismo tiempo, no mata los dos No, ya me disparó, ya me gastó la bala de Sniper Yo no puedo avanzar, me está viendo a mí Me está viendo a mí Llego contigo ya, vengo contigo ya, tranqui Está bien No, no se muere No, no se muere No, one shot, one shot, one shot, one shot Agarra la Marza Nice Good shit, good shit, good shit Pero pensé que tenías Sniper y arreglada me saca las incensas, está bien we Te sacó toda la almería, ¿no? Sí Oh my Oh my god Bro Doin numbers like these two of you, type shit El emisive está Focusing the wrong things, güey, como dice Yo, what? Ahora está perdiendo ¿Quieres hostear, Rony? Oh fuck it Si van a tener mejor ping si yo hoste, güey No, la verdad Hostea Go host Solo diganme las rules, porque ya No, no tienes que hacer nada en escala, nada más pones el mapa Vamos a jugar en Old Town, algo así No, Old Town está muy insane, güey Old Town? What are you talking about? What are you talking about? I'm trying to play, no, Old Town, bro Right now, to be honest Old Town está bien, güey I have bad memories I have bad memories, güey Old Town On all sides You got the maps, or no? Do you have Old Town, or no? Okay, let's get it, bro We gotta stop chatting Old Town, it's insane And I know this and I know that she's... No, it's not, bro But which one is the other? I don't remember, güey Well, we can leave, I don't know, güey I don't know, güey Lift? Come on, güey That shit is... That is, lift, lift Nah, 100% That's the same way playing lift Like, what? Güey, but olympic sauce, no? He's just, he's in the way He's just tripping, güey That shit is in my life, bro In my eyes Nah, nah Alright, bro Aye, 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 aye No, güey This motherfucker still keeps saying that the old city, güey Overlift A map that currently is symmetrically... ...bonit, güey Like... Nah, nah, nah Hey, tell me what... Tell me when they invite me, because I don't know how... Did you invite them? Dis Invite, invite them To all You invited here, nothing more Bro, what? Ah, I've invited you That What the fuck is this? I'm putting this I'm putting this I'm putting this No, no You don't have to move anything, bitch I already realized I thought I had to move something I thought I had to move something Jajaja Tripping, dog I already asked me I went to Amazon, man And like that Oh... Oh... La neta si jalan, güey Yo me pedí... La última que me pedí... Me salvó así... De mis problemas de espalda, güey Que tenía O sea, neta me dolía el culo, bro Ya no podía así seguir En la mañana me levantaba Y el culo me dolía un chingo, güey ¿No? De la peste, no Amazon No, creo que esto es de... Aerocool, se llama? Aerocool No sé ni qué verga es eso, güey Pero sí me salió como en 4 o 5 bolas, güey La neta Carga, no Yo pedí una baratita, güey, de 1300 Pero me sirva Pero me sirva No No, pero luego también los buenos fines O sea, en el buen fin están Muy buenas descuentos, güey Ey, no se unen estos güeyes, qué pedo Yo admito el relic Voy a aplicar esa, güey La de... ¿Por qué es usted? Porque el... Loser es lo No, pero pues es lo... Justo, güey Oxygen Morality, güey Se llama este pendejazo, güey Puto randomzote, güey Yo tenía Oxygen Morality, güey, con su banderita de... Déjame pongo la... Déjame pongo la bandera de México, güey What the fuck? I did, I did, I got the shit... No No Invitame Invitame, Daniel, no? What's up with the... ¿Está invitado? ¿Qué pedo? No, si esta shit va a ser el gran cuando ya anuncien The key is yours Oh no, honey You already know You already know Ya cuando ves el explosive aquí cuando estás tú, güey Ya, you gotta tip the shit Es el explosive y ves a Kenny, güey Kenny pounds, güey Ya la 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 Ya la 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 No No, ya cuando ves a Billy, por qué me, güey Ya Si, ya es que ya hay algo, güey Si, es que ya hay algo No, cuando ves a... A Nasty Nass, güey Es que cuando ya hay algo Me mamo el tweet que se tiró mi buen compito Si, güey Yo creo que se tiró ese tweet, güey Si se pasó De que la leyenda, ¿no? Si se pasó Si se pasó de delution al güey Imagínate pushando así ese vato así tu left Güey, ese güey si fue delution, ¿no? O si estoy tripping yo Siento que fue delution, güey Nah, pero ese güey si fue su leyenda antes ¿Te acuerdas del push me? Y su carita feliz Nunca te acuerdas de... O sea, de la Hype F Station De como tenía... Estaba comiendo su yogurt Y tenía la... La hojita Y decía push me Ah, ese güey te lo juro Ni el peo tenía eso, güey ¿Neta? O sea, tenía... Estaba ahead of his time, bro I'm telling you Push... Ni el peo... Ni el peo tenía un push me O sea, es que salía como cortometrajes, güey Es bueno, güey, pero Lukey Llegó tarde al grind de years 4 ¿No lo has visto? En una ciudad... No... Lukey, si estás muy... Muy baby Ya lo va a dar, eh Ya lo va a dar, eh Pero si, güey Era de los cortometrajes A ver si llegó tal del GOAT 4 Si, güey Creo que en principio no jugó, güey Ya llegó cuando ya... Como que no era grinder, güey Ya cuando quiso llegar, ya era... Pero en el GOAT 3 Si era el de que el Undisputed GOAT, ¿no? Si Ganó un chingo de Hype Station ¿De qué se puede hacer el... De que el daddy de... Del mental y su güey Del mental y su güey Y nuestro también Y del Farruko, ¿no? Y del Farruko, ¿no? ¿También? Uy, qué rico ping, loco, eh ¿Qué ping? ¿Qué ping? ¿Qué ping? Yo... No, eso me hace internet, ¿no? At this point No, no Yo sí tengo mejor ping, güey Voy para A, eh Voy para... Yo voy para B Voy para flat Tú ve cuatro de esos No para B, no para B Voy para T. Yo ya tenía una línea Tu caí en la línea, King Tenemos que dar, parece B Voy para Placar ¿Tiramos, Donnie? ¡Tiro! Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro. Tiro, tö. Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro Rojo Tiro Rojo Tal es, dale Me vas a ir gritando, eh Tiro mismo rojo Y, si, si Oye, no puede ser, te lo juro Se va a matar yéndome recta No es con dis, wey Ya, si Ok, claro Estoy guay yo, tío Ya, quédate, quédate Se le estaba todo el tiempo, wey Lo que le estaba haciendo no era normal Nah, este wey se nos acaba de mamar, wey Buenas 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 No, mamá, a chiles, no mamá Yo sí le di un vergo, wey Yo tampoco le di Yo no le di cuando fue por mí Ok, ok No, 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 no Si le di en 3 Ya Ya salí, ya salí Se aventó el spawn, se aventó smog 1 super sharp No, 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 no No llegaste No, no, no ¿Por qué piensan que es superman? Más va a aguantar 200%, wey No, pero mira Hay que poner el vultox Y ya ¿Por qué muy ping está así, wey? Que trajiste, wey Yo le hice el de kommt, wey No entendía Vultox, vultox, trust, trust Voltox, 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 Voltox on top, King, on top, on top, yeah. Y si jalaría que me haras en 1B, pero, porque es que la letra si le das en 2B1 a mi, a ditch, no es work. No, 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 si, I call a 1B2, we too, we didn't like shit, bro, let's get it. Yo creo que está llamando para arreglar algo de mi internet, King, no sé si tengo que contestar. Chido, 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 we got this bread on that, no you answer, bro, what's up? Yo te escucho que estás jugando Wager, güey. Vean 2 V3, vean 2, vean 2, me van a tirar a mi No, no me tiraraBl. Perfecto. Se cao,ás unaая sulfurica, se fue. ¿Tuuo está apoyado a Donny? No materosmente, no materosmente, ¡son los En keené! Matelo, matelo, matelo Dos en vez de uno de esos resultados jugando, Danny Lo veo, lo veo, lo veo Se está viendo eso Le di, le di embargasos Voy para B, voy para B Nah, de eso Catfish Voy para, voy con el Voy, vamos contigo Danny Vamos a escape al heal Neto Da un tiro Oh shit, da un tiro No, no No hay un 85, güey, por ahí You gotta do some, bro I guess I gotta do some Dos balas de vuelta, bro No fucking piensa que está en years 5 Ah, está muy interesante mi ping, güey Porque si sale mi bala bien atrasada Ahorita que lo teme Papi, estás siendo excelente Amo, 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 amo Man, bro, no le timid, ¿eh? Si me agüita, güey Porque en years 6 loco Tengo que regresar de mi pool No sé dónde es ¿Qué estás hablando, bro? Es como si ya no fué a salir U6, güey Se escuchó como el chavo, güey Yendo a Acapulco Chill el chavo nai Chill el chavo nai Chill el chavo nai Chavo nai Chavo nai está muy insane, güey Lo killamos lo mismo con la pistol, güey Velo, velo Aquí Velo a la derecha Va a caer, va a caer, va a caer 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 Agarra, va a caer Acaer Va a pushar Le Kpe, ya Kpe yo Va a caer el vídeo a ti Güey, buey Wish es el mío, güey Le Kpe ahí, pero murí Y lo tiré Güey, 99 82 es el mío No puedo creerles que la playa así es por 99 Ya estaba ahí para atrás eh Yo creo que estabas para atrás wey Oh no Holy shit Yo voy a reedit No, no mames a morir se lo volvió Wey, ¿sabes quién lo ha cagado? Que si te lo tiré de eso Ahí se quedó tiradito Ahí se quedó tiradito Le di 99 wey Yo lo tengo que haber matado, lo playe 1000 veces No entiendo Justo le iba a dar wey, pero el puto este de home me dio un Uno de la Jeta wey Y me dejó a nalt Ok, me play that shit this Nah chill, 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 chill One more, one more One more, one more No, one more, one more One more, one more Let's get it All right, bro I'm winning these games, bro Let's get it Al Chilis me hubiera jatado que fueran a jugar allá y me dejaron en 1B Pero me había puesto un Sniper No chill Chil Chil Y vamos a mismo a eso, y lo tiramos Como el de la izquierda Yo voy a caer Yo voy a caer Es muy grande Me sigue Me cayo, wey No me ha visto que yo Le puedo dar, le puedo dar Ya no, ya no, ya no No lo veo, wey No lo veo Estoy esperando Ya me di, me di Un vergo el tuyo eso No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo, no lo veo El miedo, el miedo Se rompó el miedo, wey Ya me voy a morir Yo tengo esto por una razón Oh, no No es tan bueno, bro Me estoy en el miedo, me voy a jugar así, wey No, es que aquí es mejor apuntar, wey Es el plan fire, wey La neta, yo creo Sí, 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 sí Es mejor apuntar aquí No puedo dar, te quiero dar, wey No, no, yo no puedo dar, no No, yo te quiero dar, te quiero dar Tu tienes que dar, te quiero dar, bro Esto me ves tan музa, wey No, uses el pan, no, no Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Dale el mismo, dale el mismo Ese, ese Muy rojo, muy rojo, muy rojo Muy rojo, muy rojo Ya, vete a mí Después de mí, Daniel Sí, 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 sí Ahí no, ahí no Tomate Hola, sal conmigo Ten cuidado, ten cuidado, te está viendo creo Sí, 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 sí Ten cuidado, ten cuidado Aguanta, 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 aguanta Ahí te ve ahí No, 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 no No, no, no Cómo no, bro Es que ese huele más es ¿Qué es? Es que tú la ciencia de su cara, güey, no lo crees Sniper Yo que voy a hacer la de Ustedes vayan a homes y yo voy por mid, güey Pero tienen que hacerlo rápido ¿Cómo? 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 Ahí sniper, ahí sniper, jueguen por sniper Voy a jugar como voy a B, pero me voy por mid Mira, voy a blanquear No, no, no Sí, 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 sí Vamos a estar muy buenos para hacer push Tiene que ser ya, tiene que ser ya No, no puedo, no puedo looke Sí, pero voy a jugar adelantado Estoy jugando adelantado Yo no puedo pushar por aquí todavía Ya agarra el sniper, ahí, ya agarra el sniper No tenemos el sniper Muero, muero, muero Te va a ir por mid, te va a ir por mid Te voy a agarrar el volta No le pude dar, güey Te está apoyando, háblame Tengo dos mid, tengo dos mid Tengo dos mid Tengo dos mid Tengo dos mid Vele, 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 watch out Va a pararlo, va a pararlo Va a pararlo Vete para B Vete para B, vete para B No pueden capear, no pueden ganar 60 emisips No puedo ganar, no puedo ganar Yo salgo contigo, Dani Voy a ir con Dani Voy a ir por uno al mismo tiempo, güey Ahí es Dani Emisips Ok, vamos a parar, ok Si, 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 yo acabo en otra zona Te paro, te paro, te paro Yo creo que tiró buena nace Oh, esa nace, que pedo, güey Nah, The King No mames Lo que si tenia que ir Pero tenia que Ay, porque no roto eso por mid Si me ayudaba, sobrevivía, güey Es que no sabía nada, güey Tenia el at night, pero no sabía nada de números, güey Nada más veía el nuestro Yo tampoco sabía, pero sabía que iban a hacer algo Ah, no, yo también sabía que iban a hacer algo Pero yo pensé que te iban a dar de mid O sea, de su lado de mid Y el de al lado, güey Yo tuve que haber volado a relix, güey Te está dando lances sin moverse y no le di, güey Quieren ir a capear ustedes dos allá, tienen mejor spawn Y van a capear más rápido Si, 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 siempre Le puedes darle ese, le puedes darle ese a Rani Si, 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 si Ok, ok Hay que darle un lápiz de la izquierda, es el que le puede dar Rani Yo le doy, yo le doy Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Lo tiré, lo tiré Relixi nuevo, Relixi nuevo El mío también le está dando Qué bien Quiero que le doy ¿Vas a caer? Un al mid Le pongo el mío, Dani No puedo, papi Te tengo aquí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Voy a caer Ya no, ya no Te tengo el mío, más No, 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 no Te tengo el mío, Dani Estoy perfecto En su home lo hay así En su home lo hay así En su home lo hay así escondido, pero por ahí Ah, en nuestra home Nuestra home Nuestra home Tengo que capiar ahí, tengo que capiar ahí, papi ¿Le puedo venir? Sí Otra vez más tarde Tienes que salirte ahí Tienes que salirte ahí Hay que jugar a setup Yo me subo aquí a la piedra y ya Saludos que vamos a pushar a Fox Ayúdale, tienes que ayudarles, tienes que ayudarles Yo ya tengo uno aquí, yo ya tengo Rene Salte, salte, me tienes que pushar aquí a la roca y ya, güey No lo vean en el segundo y ya Yo estoy viendo a mid, yo estoy viendo a mid y... Ahí va, ahí va, van a hacerle tu iguana de eso Yo estoy viendo, yo estoy viendo a mi El mío no hace nada, sí, el mío no hace nada Dale, 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 watch it, dale, watch it No puedo, no puedo, no puedo, papá, no puedo Este es el mío, este es el mío No puedo, no puedo, no puedo, güey No veo nada, güey, me lanzaron en el modo No, no, no puedo, no puedo I'm so dead Ya No puedo flankearlo, güey, no puedo, aquí lo, Dani Estamos bien, estamos bien Yo tengo dos, yo tengo dos, güey Fuck Fuck Oh, bro Me hizo timing, me hizo timing No, güey, voy a empezar a hacer el timing Y ya fue, ya fue Es que, es que, güey, yo no puedo hacer nada Yo tengo un smoker en mi cara y tengo uno dándome cross Tú, eso, o sea... Es que cuando se me da el tuyo, perdí el... Ganaron con Lancer, güey, el tuyo me dio O sea, tú le hubieras dado uno al mío en el 95, güey Ah, que ni pedo Un volto No, 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 volto, 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 confía, confía, confía Yo les puedo dar con la volto cuando la agarre Y les puedo tirar al del heal Ah, sí, sí, sí Y si los tiramos a los dos, ya, ganamos Este rendish Ah, no, este juego está para mí, güey Me siento muy... Venga, hay que dar el comeback, güey, chile Nos vemos mamadas, este rendish No me siento muy bien El de la derecha Sí, dejalo en la derecha Guadal, tu activa Una derecha, ya caí, ya caí, está la derecha Otra vez, otra vez, otra vez ¿Ready? He hecho mierda, güey, he hecho mierda Míralo, míralo, míralo ¿Qué es aquí? Sí, 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 sí El mejor La derecha es uno Está bien No lo puedo de ahí papi Ya moriríamos A mi el drama me ha playo a otro nivel, no sé cómo lo hizo Al G, Al G A la merda Y disparé Si vi wey Me lanzó un stun de lado a lado wey No, ni pedo Ni pedo, ni pedo Me hizo recta Oh my god wey Se acaban de convertir en nuestro host Vamos a poner un boomer wey Fuck it Arriba No, no, mantenimiento, no? En plat, no? Si, en plat Ok, mantenimiento Ahí, boom Si, si, si Aló? Lo ganamos y ya jugamos a la rotación wey Ah, si, si Me haces con el stun Sin mano ¿Sabes cómo no? Si, sin capear o qué? Si, sin capear, sin capear Yo me voy a quedar capeando con este batto, lo más seguro Ahí le veo, si no llego con ustedes Ah, wey, es que te tiré en dos wey ¿Vos hay miedo el stun, si? ¿Hay miedo? Ah, puede que Ah, wey, 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 wey Wey, 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 wey Oh, la verga wey Como te voy loca, bro No sé Nah, ese me ha pasado Chau, ya, bro Chau, ya Nice Ya, nada, wey Ya, ya, esperamos Ya, ya, esperamos Ya, ya, esperamos Oh, si, llegamos? O no Bien, boom Tiene boom, da Es que Es que Recuerda tú eso, que Con el alternate aquí, wey, te puedes, o sea Eres más rápido wey, hay trate de pegarte las covers No, pero no llego Ya sé, ya sé, pero No, porque en el marro pasado, o sea, no te pegaste las covers, wey La corrida como si fuera GS5 I'm just telling you Like Got a slide, but Ember, se acaban de ser cagada, huh? Definitivamente No se, hubiéramos quedado en su host Hubiéramos jugado ult-town bro, siento que lo trolleaste nada más así Porque querías jugar ult-town, at this point Tienes ult-town? Tienes ult-town o no? Ya que sí Porn-locking Who da shit, bro? The fuck? The fuck It's when this shit da The fuck The fuck The fuck The fuck The fuck si lo pusiste no? porque me sale el lift ya lo puse ahorita no te sale? no me sale el lift pero es porque no los tengo yo va va aguanta 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 pero vamos arriba o abajo? arriba ok lo que es la primera noticia? o tu no? yo juego homes o mid we lo que no es voy a poner big rig bc we pon todo el pio ni pon todo el comando we huh? voy primero entonces yo? a b? oh ya voy ya voy de izquierda ok no bro you gotta play as lp dani? what the fuck? it was him with that one no bro that was adverse your father he was my son bro no 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 he was my bitch y le diste confianza, ya no lo puede parar Blackar las renuras tú, Dani No subes ese pendejazo, wey Relic Relux Relic Relux El de Precision no es el Precision ¿Por qué? ¿Por qué estás jugando o qué? ¿En dónde? Y el Marks Nadia que no está jugando el Marks, wey Ah, sí, el... no, el TPC no es el Precision VQ Es el... Es el de... ¿Cómo se llama? El de Europa, creo que es Él lo va a dar, eh Get it Que ni Juan se está jugando, wey Dios Get it, get it, get it No, me mame Me puse un mono vinculado, wey Jajaja ¿Cuál? No, madre... todo bien, todo bien, venga Vamos El Dope El P... El P... El P... El P... El P... El P... Jero, güey LCC Sí, 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 vamos, vamos, vamos Hay que ganar, ya, ya, por real ¿Y ahora por qué tengo 97 en mis juegos? Venga, venga, venga Hay que ganarles, eh? Venga, fokus, fokus, fokus Eh, fokus, fokus Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Mid? Ok, voy a mid entonces Sí, sí ¿Qué? Me puede dar el mío de eso, eh, ten cuidado Tengo uno Ok, me voy a quitar aquí porque ya vi que el mío me puede dar Mata el mío No lo veo Mío lo tengo en mid, yo lo tengo en mid El mío lo tengo en, suma ahí Ya, vale, vale Mírame, mírame Va para arriba, va para arriba No lo mato, lo mata Es el mío, con el mío, con el mío, no, 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 está aquí Me voy a salir, estoy rojo ¿Dónde está? Lo tengo en el 1i creo uno Está contigo, está contigo escondido eso Te va a salir el otro ya, eh Ya me morí, ya me morí El otro me muero Bueno el mid, contigo No, 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 no Yo morí, eh Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cayo, cayo, el último home Último home, tenemos que ganar esto, güey Yo estoy rodeando ya Buena marca, buena marca, buena marca Ya, ya, va por ti, va por ti, 100% Vale bien, güey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Buen humo Take your time, take your time, bro Take your time, take your time Take your time, man No, 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 no Ya está, ya está Ya está Oh, no, perfecto I am going to make a place, bro Because he's just I'm doing some weird ass shit, bro Güey, I promise you guys That guy is the best, güey No, well, well, no, well Who is the Emissives, right? That guy is not allowed to play He is repeating my nerf Good güey, cool El juguete nuevo es el que manda a nuestra maja de género contra Lemisius wey, se me hace que soy yo wey Ya lo gané Ya lo gané wey, esto fue No deja todo eso wey, él dijo que era, él jugaba home y mid No hay Daría whatever it takes, bro, para ganar esto Voy a hacer que haga el mismo, voy a hacer que haga el mismo Dime el mismo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene que ir a mi, tiene que ir a mi Ya lo mataste, lo mataste Estoy preso ¡Vamos! ¡¿Cuánto he hecho, cuánto he hecho, Dani?! ¡¿Aquí te ha hecho ahí?! ¡Oh, mi Dios! He estado haciendo como las cosas que le hicieron Vamos a hacer el otro lado No, no, el me murió Oh no, no. Niki, niki, niki! Oh, oh, oh! Yo, yo te dije que puedes perder, pero ¿por qué? No, f***, todavía te murió. Es el mejor, bro. ¿Crees que te voy a morir? ¿Crees que estoy muy bien? No estoy hablando de ti, bro. Sí, sí, sí. ¡Puedes poner! ¡Puedes abrir! ¡Puedes abrir, papi! ¡Está captada! ¡Está captada! ¡Buenas, güey, aquí, papi! Yo tengo el otro aquí. Tienes 1-B, straight. 1-B, straight. Voy por mi, voy por mi, si te puchas las quejadas y te quedas en hondis. ¡Te ayudas, te ayudas, te ayudas! ¡Dame un segundo, dame un segundo! ¡Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo! Oh, bro, estás costando. No puedo escuchar, cabrón, tengo un güey hablando de mi. Sí, 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 sí. Ahí en el min, ahí en el min. Ahí está el min. Tienes dos, tienes dos, tienes dos. Oh, ¿tienes dos? Ok, 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 ok. Tienes tres, 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 tres. Te va a machar ya ahí, ya Ibis, ahí, ahí. No saben qué hacer, güey, no saben, hay dos lapeándome, hay dos lapeándome. Perfecto, voy para home. Tienes que sobrevivir, eh, no tienes que morir. Te estoy cubriendo flan, te estoy cubriendo flan de eso, juega homes. Te estoy cubriendo flan. Dime, quiero 1-2, 1-2, dime. Yo te mandé a 1, me mandé a 1. ¿Por qué tenemos 3, entonces? Ten cuidado. Me mandé a 1 conmigo así. Llego contigo, güey, solo dime si tienes 1-2. Yo tengo 1, yo tengo 1, yo tengo 1. Güey, voy a correr por mí si los veo, rodillo. Sí, 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 perfecto. No, pero... Está viendo, le está poniendo apreciable, le está poniendo aprecio ya, ya te vi, ya te vi. Voy por las kills, voy por las kills. Tengo 2, tengo 2. 2, 2, 2, tienes que puchar ya. Felix, Felix. Ya me fui ya, güey. Uno ya te está esperando en reja, viéndote ya en reja. Este güey me está timeando, güey, ¿qué le pasa? ¿Todo de cross, güey? Una vez. Una vez. Yo de vez, yo de vez, yo de vez, yo de vez. ¿Todo de mí? Estoy bien. Está bien, está bien, está bien. Yo salgo, yo salgo, yo salgo. Agua se va a morir, se va a morir, se va a morir. Tengo uno enfrente y el otro lo tengo atrás mío, güey. Llego a capir, Llego a capir, Llego a capir, Llego a capir. Llego a capir, Llego a capir, Llego a capir, Llego a capir, Llego a capir. No me está puchando por el frente de eso. Mate. Tu igual, tu igual, tu igual. Rapeamos. No, prioriza el que... No morir, nada más. No moras ya, no moras ya, no moras ya ganamos, aguanta. Me va a pushar, me va a pushar, eh. Lo matamos, lo matamos, Llego a capir. Le aviento humo, le aviento humo. Este cabrán es el mejor, güey. Los tenía, los tenía de eso, ya. Ábretele, yo me la quedo aquí, nada más. Te ayude, te ayude, te ayude, te ayude. 99 güey, 99. ¿No mueres? No, nada, todo bien. No, nada, todo bien. Mate el Gout, güey, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, es un buen mundo, güey. Es un gran. Ha, ha, ha. Ya te te acercas, güey. De este malvito, güey. De este malvito, güey. De este malvito, güey. De este malvito. De este malvito, güey. Ha, ha, ha. Lo que le digo, es que estás trolling, güey. De este malvito. No sé cómo te dicen. Ché, ché. Ché. No sé cómo. Yo rodeo bien bien coolero en la inicial. Así, bien coolero, güey. Y el bot me trató de pushar como en gear 5 wey No mames, con la activa lancer de esta shit wey Lo mandé pero a la verga wey Neto está bien rico la lancer de aquí No importa, no importa, vamos a pegarlo Te importa bro, yo sé que te importa Te estás chatting, te estás chatting, vamos a pegarlo Quita de chat, bro No envíenme un mensaje Recuerda de eso Si me permite No, 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 ¿qué quieres decir? Vamos Vamos Ah sí, vayan ustedes dos, vayan ustedes dos si quieren y yo voy a mí No voy a capear, eh, no voy a capear Voy a priorizar el arma Ah, yo lo que da, yo lo que da Uno igual Ya lo hice Tune, tune, tune Tune, tune No, 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 no No way F*** man Tune Wah Tune Están aquí, Están aquí ¿Qué? No, voy a poder capear Tienen tiempo necesario, wey Vino a matar position Va para la�니다 Tune Tune Oh, el sniper apenas va Va, ven Deputy Etro At проход Not, los dos, ya ...tú están escuchando Tome No, güey, güey No, güey Let's get it, let's get it, bro Let's go, let's go, let's win this shit, though Like, for real No, no, no Hay que poner un arma No, no Pon un arco Un arco, un arco ¿Qué tal con eso? Yo quiero que primero me pongas un double ¿Qué tal con eso? Una vuelta, vuelta, vuelta Hola, hola Es que Chile, güey, esa pelea yo les puedo ayudar Te lo juro, yo puedo playar el medio y ayudarles con el cross King, pero no tienes que ir por ella, eh No, voy a ir por ella, no mames Ok, dame, dame fucking mid, ¿no? ¿Qué tal con eso? No, no, no No, yo, yo, voy a llegar a A meterme, güey ¿Cómo lo hizo, güey? Ah, ya, fue ya con Desso, güey Yo estoy chillin', güey, te lo juro jugando muy guante Desso, le voy a dar un vergo de cross, güey Ya trole, ya trole ¿Cómo que el arco, güey? Tengo una, tengo una Tengo una, tengo una Ya, no se puede meter A ver si se ha metido, eso es uno, eso es uno Míralo Sigue, güey, sigue, güey Sigue, güey, sigue, güey Sigue, güey Sigue, güey Sigue, sigue, sigue Tienes smoke, tienes smoke Yo te voy a llevar a Dani, papá No lo ves No lo ves Yo te salgo primero, Dani No, pero me voy a llegar por mis, güey Tienes que ver el sniper, güey Ah, es que es cierto, güey, te voy a llevar por putos mis, güey No hay pa, no hay pa, no hay pa Se llega, güey Ya me llega, ya me llega Sigue ahí Sigue ahí, mismo spot Mismo spot, mismo spot La vi, la vi Va por ti, es corriendo, corriendo como loco por ti Ahí ya, te escucho ya Aldon, tienes que aguantar, papi, falta un vergo de tiempo todavía O capear, hacer algo nerdo Yo escape su home, yo tengo dos Vete su home, papi Hola ¿Cómo murió, cómo se comó, güey? Ya en un segundo, ya Tienes que seguirme, vi jugando por ellos Güey One shoot el cantos, güey Ve los puntos, estamos bien Pero es una gunfight, son largos, son largos, güey El neper va a estar en frente tuyo, de su lado, o de eso Vamos a home, vamos a home, vamos a home Vamos a B, vamos a B, a B, a B A B, a B, a B, a B, a B, a B, ¿Dónde está? ¿Dónde está B? Ya lo vi, ya lo vi, ve a B, ve a B, ve a B, ahorita que sale ¿Cuántos sales? Dime si lo ves de nuestro lado, o de su lado, o no sabes No lo veo, ¿Cuántos sales? Ya saliste ahí, lo debes de tener, maybe Los dos ustedes no saben, güey Y yo me quedo escondido Tengo vuelto, tengo vuelto Es que el me está aquí escondido a home, güey Si no, ya no puedo hacer nada El neper está arriba, el neper está arriba, ya lo vi Ya va a KP, ya va a KP, ve Güey, te llevo, estás bien, estás bien, te llevo Tienes al lado, seguramente Tengo dos, tengo dos Voy contigo de eso, voy contigo ya, ya, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo No tengo que ir de eso, lo tengo que ir esperando Ya lo meté A la verga Juego, 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 juego Juego, 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 juego El neper está yendo a su home, el neper está yendo a su home Voy a escape Voy a escape Voy a escape ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ya salió, ya salió Ya salió, ya salió conmigo ¿Qué? 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 Ya se va a correr, güey Ya morí yo, ya morí yo 71 en el sniper, güey 71 en el sniper Ahí sigue, va para la home ahora El neper está ahí yendo Ya morí, güey ¡Vamos! El neper El neper salió por ahí en mi, vi Así como... Tocco de intentar F05, güey Ahí está deprimido El neper es el mejor jugador del사-4, güey El neper es el mejor jugador del사-4, güey No, entonces si cambian la pelea wey Si cambian la pelea totalmente no? Como no murio? O mejor pongan otra cosa no? Y si ponen un fuego y ya? Ya no se vuelve tan importante la fight Y le podemos, hacemos otra cosa wey En mid Puedo cambiar no? Ah no, no se puede cambiar Pone esto del otro lado Acá? Si, 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 y tu juega al one bit No se quien lo juega, yo voy a jugar Voy a poner embar, va? Yo lo juego Entonces, quiero que vaya yo a embar? O como? No, 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 tu juega a mid No, 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 yo juego al embar Lo vamos a dejar abierto No, va a ir eso wey Vamos como iniciar Venga Venga Tengo 1 Tengo 2 Tengo 2 Tengo 2 Tengo 2 Tengo embar, tengo embar, yo voy el emper lo que puedo El mio, ve el mio No le puede dar 83 el mio wey Tengo 3 el mio de mi we Tengo uno de los de B wey Tu de eso ¿Le puedo dar a lo mejor si me la marcas? Estás usando el wey Ya lo tiene bueno, ya lo tiene bueno Ya lo tiene en buena posición No fue nada wey No fue nada wey No puedo wey Sigue lo viendo, sigue lo viendo Ahí están los 2 Sigue lo viendo, sigue lo viendo Ya es sniper No lo agarrao, sigue lo viendo Sigue lo viendo No le puede dar Oh ho, man Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Se tiene 2 Estoy apoyando a mi Si, va a matar uno Oye, como es que le hice? A mi me mataron, a mi me mataron Van 2 para nuestro home Ya, ya, ya Ya, 2 en nuestro home Sigo, 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 sigo No, wey No, wey Ah, si no Magdaliza ganamos wey No, ya Fue mal esta rotla, la verdad Me regalaron lembar los pendejotes wey No, le pude haber matado wey Pero llegó el... Este wey hasta acá wey Venga, venga Es que yo estaba como que lurking wey Pero yo estaba hasta lembar wey Echarlo un poquillo No, pero... ¿Qué te pongo de mí en mid? Ponme incense Incense Venga, venga, venga Voy a hacer una play wey Venga, venga 3-3 nos vamos Si tienes 2 de esos Yo digo que te puedes quedar hasta arriba Aja, no, si yo tengo 2 No, abajo wey No puedo hacer nada Andale, aquí abajo Yo te iba con el lembar No, yo creo que juguemos B, Diz A este lado Ven conmigo, ven conmigo ¿Juguemos qué? Ve, ve, ve Me voy a meter, déjame pegarme Me voy a meter a su lado Diz Me tienes que ayudar luego luego wey Lo vas a lanzar wey No, 1 B Contacto enemigo Tenemos uno Dale, conmigo al crudis Lo matamos Tienes que pal Watch it, watch it, watch it Watch it, watch it Si va a agarrar Va a agarrar este juego Fuego, 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 fuego Vean juegos Ya, ya estamos en Tranquilo, tranquilo, tranquilo No ¿Te está de jugar, Holmes? Mire por mí Se me va a abrir ya Se me va a abrir ya No lo puedo ver wey ¿Dónde está? Tienes que ayudar Literal Bueno, le podemos sacar a mí los tres, no? Si, tenemos que aprovechar Yo voy por mí con Bolton Hay dos B Hay dos B Le pegó a mí sí ¿Me aguantas eso? Si, 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 ya voy por mí Salgo en cinco Salgo en cinco Salgo en cinco No tienen armas Tengo aquí uno allá De eso, el segundo al tuyo Le di One shot, one shot De eso, one shot De este wey, one shot Down Dale el timing Dale el timing Dale el timing ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Lo ves, papá? No Ya lo tengo, lo tengo aquí hasta atrás Tenemos que jugar esto wey Son los spawns ¿Dónde está? Contigo, 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 creo Cuéntame cerca Yo estoy cerca de tu cuerpo ¿Lo lo di? Si le di, si le di Si le di Ahora el cuerpo Ahora el cuerpo No, 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 no No, no, no No, no, no Es uno, es uno Y te doy a ti ¿Qué haces wey? Buena wey, buena ronda Necesitamos esta ronda wey Wey, lo que hice la wey No sé cómo wey Yo estoy... Estoy shaky wey O sea, se movió la mira wey Así me tengo que meter Así me tengo que meter Tú, Luis En esa inición Si no, no vamos a tener chance Yo voy homes Yo voy homes Venga wey Vamos a anales el pedo No, es que no, no puede No puede ir a... Ya voy ye Ya voy ye Entonces... ¿Me voy homes? ¿Me voy homes ya? No, no, no Tú ve mis que... Ok Oh, nah Agarra los coches Sí, agarra los coches No, no, no. Tengo uno. Tengo uno. Yo le puedo dar el tuyo, Dani, ¿ok? Vale, mejor. Yo te aviso, yo te aviso. Por el tuyo, Dani, por mí. ¿Dónde está? Está jugando conmigo. Le di un marco, le di un marco, también yo. Le di un marco, wey. Otro no lo veo, no lo veo eso. ¿Le voy a dar this de aquí lo que puedo? Sí, sí, ahí, 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 ahí. Mantelo ahí, mantelo ahí. Tienes que llegar por ahí del otro lado, no puedo hacer nada. Viene conmigo, ¿no? Tiene un marco de tiempo, yo me voy a ir en su home. Vale, 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 vale. Está aguantando, está aguantando. Yo me la abro, yo me la abro, yo me la abro. Bueno, ya. Está guay, está guay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Buena play, güey, al chile. Es que ese güey es el mejor, güey, te lo juro, no puedo hacer otra cosa que no es a plays porque güey, ese güey llega rapidísimo. También, sí, es la neta, sí lo dejó hecho cagada ese puto, güey. Bueno, al chile. Lo que le hice al mío no fue irreal, le lanzó un smoke desde arriba, le estuneé al pendejo y le di todo al tuyo, y luego me volteé. Se quedó loco, con lo que le hice. Quedó loco. 5-3 ya, no pueden. Necesito esa confidence, mi vida. Yo digo que hay que hacer algo bien estúpido, que a la vez... No es estúpido. No es estúpido, pero es verguísima. Vamos a ir 3 ahí. Vamos a pushar 3 ahí. Lo voy a meter en momentos. Lo voy a meter, lo voy a meter. Lo voy a meter, lo voy a meter. Ya saben, ya saben, marquen lo que puedas. Tenemos que ir, fly, 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 fly. Voy a correr la puerta, voy a correr la puerta, cayó. Lo vieron? Ya, voy para. Párenme, párenme, párenme. Tú, tú, Dani. Ah, yo creo que ya se fue eso. Ok, ya se fue eso, sí. Ok, ya se fue eso, sí. Jugamos, vamos. No te lo veas aquí, Dani, vas a ir aquí. Y tú, vay, 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 vay. Ábrele, te lo puedes abrir, te lo puedes abrir. Yo tengo, yo tengo, yo tengo kings. Lo he temeado, lo he temeado. Yo lo he temeado, yo lo he temeado. ¿Tienes un déj? No, 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 tengo el heal. Vamos a hacer up. Sí, 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 sí. Salte, 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 salte. F***, aguanta. Llevo contigo. Llevo contigo, yo. Llevo contigo, yo. ¿Me necesitas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo tengo una capa. Yo tengo una capa. Yo tengo una capa. Fue por mi, fue por mi, fue por mi. Diz. Güey, yo tengo una capa. Ey, yo estoy machando uno. Ok, yo me quedo en home, pues, eso. Yo me quedo en home. Yo me quedo, yo me quedo. Hay uno mid, hay uno mid, eh. Diz te va a flanquear. Oh f***. Sí, está flanqueándome. Se va para mi home. Ok, eso tiene drop. En home. No hay p***. No pueden hacer nada. No puede hacer. No hay p***, no hay p***. Watch your home. Watch your home. Watch your home. Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras. Yo me paro, yo me paro del test, güey. No va por mi, güey. No va por mi, güey. Diz la vez, diz la vez, diz la vez. Diz la vez, diz la vez. Ah, morí, papis. Yo tengo ahí, yo tengo ahí. Ya tengo ahí, ya tengo ahí. Diz la vez. Mara mía, güey. Este este güey es un imbécil güey. Nada más se va así enfrente. Hay p***. Yo me quedo, yo me quedo. ¿Tienes dos? Yo he roto, sí, 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 sí. He roto. Sí, sí, yo he roto, yo he roto. ¿Vas a rotar? No quiero dejarlos ahí en mí, güey. Están home escondidos. Ok. Ya lo vi, sí, sí. Tengo uno. Ya se fue, ya se fue. ¿Ya vieron? Ya vieron, ya vieron, ya vieron. No, 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 no. Confía, confía. Ya, ya, ya. Voy calo, voy calo, voy calo. Yo tengo el dedo. No puede hacer nada el mío. No puede hacer nada el mío. Es una perrita. ¡Guau, shoot the missus! ¡Guau, shoot the missus! Lo tiré. Está bien. Vamos, 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 vamos. Está bien. No te hagas nada. Se fue, se fue. Está al mil, está al mil. Nomás machale, güey. Que no le corte a mi compa. ¡Tu compa! Estamos bien, estamos bien. ¿Qué decir? Vamos a andar con dos. Vamos a llegar, güey. Marcalo. Estoy arriba. No puede hacer nada, güey. Te lo juro. Este güey no puede hacer nada. Agarra drop, agarra drop. Sí, esto es lo único que puede hacer. Es lo único que puede hacer. No, tenemos con uno. Son dos, son dos. Vete a mil, vete a mil ya, vete a mil. Ya lo agarró, ya lo agarró, ya lo agarró. Mejor si quédate aquí. Mejor en él, ¿no? Se maté. 86, 86, 86. No lo veo, ni lo veo. Este aquí. ¿Cuál es el tiempo? Ay, güey. Jala, güey, ya, ya, ya. Jala, güey, ya, ya. Jala, güey, ya, ya, ya. Jala, güey, ya, 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 ya. Sí puede llegar, sí llega, eh. ¿Sabes cómo se murió? Nada, metiendo presión, güey. A ver cómo jugaba con nervios, perro. ¡Oh, sí! Si llega la verga. ¿Por qué me tiraste, Diz? No. Güey, qué pedo, güey. ¿Qué me tiraste, güey? No, güey. La, 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 la. Tenía activa, güey. Si no, tenía activa más. Tenemos más. Me está, me está playando el, el Morality, güey. Por burlarme, Diz. Me fue con la de mi compa, ¿no? Nada más se hace para enfrente, güey. Me ha matado tres veces de recta, güey. Vamos a play de los tres, eh. De que los tres ahí... Está homos, güey. Jajaja. Ya no podemos. Ya no podemos. Igual lo mismo, Diz. Lo mismo, pero me voy a meter a la derecha, güey. Con mi stun en mano. Tú lánzame el primero, güey. El primer stun. ¿Dónde lo lanzo? En la ca... En medio, en medio, en medio. Pero... Lo... Lo lancé para que no se metan o lo lancé en su lado, güey. Para stunnarlos. En su lado para stunnarlos. ¿Se metan, no? No, para que no se metan, güey. No, si se meten no hay pedo, güey. ¿O no? Ok. Ah, bueno, señor. Ya lancé. Ya ha stunnado el de atrás. ¡Lancé a un marco tuyo! ¡Lancio a un marco tuyo! ¡Lancé a un marco tuyo! Ya lo llevo a tener... Cuidado, cuidado. Venga, le démalo un poquito. En lo que la agarres. Me jablo. ¡Ahí se paga el otro! ¡Ay, qué me... ¡Jajajajajaja! ¿Cómo es, güey? Vale, güey. ¡Vale, va por ahí. ¡Vale por ahí! ¡Nos tienen que tocar! ¡Nos tienen que tocar! ¡Ya lo he oído, ¡está ahí! ¡Está ahí, está ahí! Ya lo ganamos. Tiene spawnnone, tiene nezz neither. Como no mames, que van a sacar esto wey Cállate, cállate, cállate This is the way you're stripping wey Qué pedo Panicking wey, no, es que wey es una cagadota pero Al chilo wey Si no hace ese timing wey, se poniamos difícil la ronda wey Wey, no, si no lo mato se poniamos difícil la ronda wey Let's get it bro Se me out Este pendejo me hace me rectate wey Con mi lancer conectiva yo tengo wey Y no lo tiro wey, somehow Igual lo mismo, lo mismo Diz Diz, pero me voy a meter a la derecha, aguántate tu stun, aguántatela Ahora aguántate, ok Meta con stun, meta con stun en mando Y pusha a la izquierda y yo a la derecha wey Ya Asi, lanzamos stun y pushamos a la derecha No, we're not like that but, ah, yeah Tengo una No, esto mira el primer Mi stun ya los dos, esto mira los dos Ven, 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 ven Diz Van a darles, van a darles, van a darles de mid Ya, 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 ya ¡Está voy yo, estoy, 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 estoy ¿Qué pude con ese? Yo no sé, yo no sé Sí, 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 ya ganamos No, 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 no ¿Qué significa? Sí, 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 sí Dani murió, bro Ay, brá Mántale No sé, no, tú no dices, tú no dices, vay Está nét, está nét, está nét Ve, ven con ida de eso, ven con ida de eso Sí, yo voy por mí, yo voy por mí, ahí uno que va para allá. Ese, ya lo marqué. No está listo, no está listo, está chinging. Bueno, ¿dónde estás? Yo creo que va para home, para nuestra home, lo voy a cubrir. Ah, yo leo, 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 yo leo. Sí, sí, sí. ¡Está guaychito, eso no! Porque a mí le sale por el otro lado. Sí, 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 sí. ¡Está guaychito, está guaychito, está guaychito! Relix, mi papito, va para, va para home kings, va para nuestra home. ¿Cómo vamos? ¡Ya tenía armas! ¡Voy para ahí! Yo salgo, ¿dónde estás? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya la cagó, ya la cagó! Oye, él me va a estar escondido, me va a querer farmir aquí. ¡A detrás de mí, atrás de mí! ¿Es el Relix? ¿Es el Relix? ¿Es el Relix? Sí, 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 sí. Este timea bien cagón, wey. Let's get it. No, no tengo nada más, no tengo nada más. No sabía que te voy a llegar hasta ahí, wey. ¡Vocotigo, vocotigo! ¿Dónde vas? Sí, sí, sí. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Una ahí en Volta. Yo no he atacado en Volta. Por eso no he llevado para home. Por eso no he llevado para home, eh. No, no he llevado para home, eh. Aguántala. No me dijiste. Tira, tira. En YouTube. Eh, un vergo, un vergo, un vergo. Morality. Ya viste. ¿Otra aquí? Ya me mató. No, solo que no capé, solo que no capé. Vale, 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 yo le doy. Los dos han blanqueado, eh. Los dos han blanqueado porque sepan. Yo contigo, yo contigo. No, no hay nada. Es 60, güey. Es que no p***as, man. Puede, puede. Voy conmigo, voy conmigo. Está jugando, está jugando. Él te blanquea, pero no sabemos. Juega a tu derecha. Juega a tu derecha. Te blanquea, te blanquea. Te blanquea, te blanquea. Diz, voy a llegar a su home, ¿ok? Ok, rescatándose a home y va a su home. Sí, sí, sí. Oh, my God, Daniel. No, Daniel. Uno fuera. Sin disparo. ¿Perce King? Ah, ya moré. Hice un chido de tiempo, dos. Tengo dos. ¿Dos conmigo, eh? Flanqueando, flanqueando. Dos en mid, dos en mid. Uno en mid y uno escondido ahí todavía. Buenas, cabrón, buena kill, buena kill. Uno va para mid, por arriba, creo, por ahí. No te está viendo de mid, Max. Otro por ahí. No lo agarres, no es en serio. Me está, me está pusiendo mi home, Benny. Me la es la mejor night de la historia. Yo te llevo, yo te llevo. O mátalo, güey. El chile luz. Mora se queda. El más probable 4 because no. Si, maisable. A la recta, a la recta No mames Vas a tener un wambi, güey Un wambi como por diez segundos y te va llegar al otro, güey. Pero yo voy a llegar contigo. Tú y tu. Tú pelaas el wambi, tu dicen, ¿cómo? El wambi, la pelé ese puto wambi, Daniel. Yo le voto a ti. Apre, rapi, güey. Melulito. Siento eso, sí... La verdad no le vi, no... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, está muy rojo. Una kill, una kill, una kill. Sí, tienes que capear, tienes que capear. Es importante que descapes ya, que descapes ya. Eso. Se ganamos todavía. Yo dije, yo dije. No, man. Tienes que ir a eso y yo voy a E, ¿ok? Tenía que escapear. No quiero eso de eso, todavía estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, wey aquí, no mames, wey. 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 ¿Te tiró? Sí, wey, con pisto. Oh, wey. B, 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 B. Tengo que ir a E con Manny, wey. Tengo que ir a E con Manny, wey. No, 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 no. Qué tragedia, wey. No tenía que escapear, wey. Fuck. No, te hubieras quedado ahí donde estabas, wey, la neta. Solo le aguantabas la bala, ¿no? Cuando te hicieron el OP. No, es que sí, 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 sí. Me ha dado mal la bala sin los marcas, wey. O sea, en vez de haberte chupado al lado derecho. Ay, siento que eso fue un poco inese, wey. Hombre, fucker, tu comp también fue super inese, wey. Cool, 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 cool. Tienes que escapear, tienes que escapear, wey. What kind of, ¿cómo es eso? No, yo tengo que haber matado a uno también. Está bien, porque hay un heal, en vez de ser tres heal capeados, wey. Hay dos. No, no, no tenía nada. Y así ya tenemos un chingo de tiempo. Spawns largos. O sea, ¿cómo tienes que huldear la bala, papi? Letearle, y ya. Ah, más, 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 más. Let's get it, wey. ¿Qué pongo, wey? Uh, bols, bols. Ahí yo también. Ahí en home, wey. Me tiran un segundo con la pista, wey. Aquí podemos hacer una play de dos por mid, pero siento que estaría demasiado risky dejar el drop, wey. No sé esto, wey. Si uno se va por todo lado derecho ahí. No, 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 no. Es muy gores, wey, esta play, pero... Vamos con el humo, vamos con el humo a la derecha. Como hace rato, ok? Venga, venga, venga. Focus up, focus up. We gotta win this round, bro. Like, for real. Un mal con tuyo. Un mal con tuyo. Estoy viendo con tuyo. Sigue en ese buen. Sigue en ese buen. Sigue en ese buen. ¿Lo tiraste? Milcom. ¿Vieron el mío? No puede hacer nada. Sigue dando ese wey. Sigue dando ese wey. Sigue, sigue. Sigue dando, le vas a seguir dando desde acá. Va a caer, va a caer, va a caer. La vete a nades, la vete a nades, la vete a nades. Buenas nades, buenas nades, buenas nades, buenas nades. Buenas nades, buenas nades, buenas nades. Nice. Lo matamos y voy a caer ahí. Ya va a correr, voy a caer ahí. Salte, 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 salte. Tenemos drop, salte, salte, salte. Tenemos que jugar a haja. One shot ese, te vale eso, one shot, one shot. ¿Cómo wey me la...? ¿Qué? Voltock, mamá. Ya morí, wey. ¿Te rojo? ¿Te rojo? ¿Te rojo? Dime? No, 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 papá. No tenía balas. ¿Te rojo? ¿Te rojo? ¿Te rojo se va a ir eso, eh? ¿Dime? 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 Ya lo he caído, ya lo he caído, ya lo he caído. ¡Joder, listo! Oh my lord. Quédate a trab, por favor, ahí voy. Ok, vamos a ir de atrás, pues. Vamos a ir de atrás, pues. ¿Cómo que? Estoy yendo con ustedes, estoy yendo. ¡A mí! ¡A mí, no hay nadie! ¡40 y ol! No, 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 le di 42 también, güey. Qué pedo que no se murió. Dos por abajo, dos por abajo, dos por abajo. Tienes que matar a los de abajo. El de abajo. Van a jugar a tu kill. Salte, salte, salte. Van a perversar tu kill. Vente, 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 vente. No ganan. Ahora sí ganan, ahora sí ganan ya. Llegamos, llegamos. Ya, ya las que agarraron, ya las que agarraron, ya las que agarraron. Uno me está mochando. No, güey. Tranquilo, 2v1. Chido. 1, 1, 1, 1, 1. 2v1. Párense, 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 párense. Párense, párense otra vez, otra vez, otra vez. Es que en el que? Párenlo, párenlo. Mira. Se paré, se paré en mi cámara, güey. Nooo. Esos putos drones, güey, como en el... Es que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Güey, no se puede. Oh, acabamos de perder una puta ronda con drop, man. Güey, no se puede, no se puede. O sea, literalmente. No, chill, 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 chill. Venga, esos tres kills me están envergando, Dani. Venga, quién? No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, no, no. Pero hay nades, ¿no? Hay nades, hay nades. Sí, sí, no va a saltar. Güey, yo maté el mid de mid, te lo juro. Ahorita le quité nades. Ok, yo voy a 1b, yo voy a 1b, entonces. No, 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 a muy churro. No mames. No mames. ¿Le pueden dar el mío? ¿Le pueden dar el mío? ¿Le pueden dar el mío? ¡Vale el mío, veale el mío! No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo ir, leo. ¿Está ok? No puedo ir, f***. ¡Mate el mío, mate el mío! Es tu van. Es va a morir. Tiene drop. Drop, one shot, drop, one shot, drop, one shot. Yo le doy, yo le doy. Chill, 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 chill. Ya, ya. Long rounds. Chill, shut up. Let me play my game. Let me play my game. Let me play my game. I'm going to play my game, I'm going to play my game. I'm going to play my game. We're not going to win. I'm going to play a nade, I'm going to play a lot of Alex shying. No, just gonna play a nade. I'll let you play a nade, p***y. I'll let you play a nade. Chill, chill. Chill, bro, yeah. That's what I'm saying. Chill, chill. I killed a nade. Come and arrest the nade, so no. No, no, no. F***, come and meet. Come and meet, if you want to get out. hay uno ahí, no sé dónde está el de mid no sé dónde está el de mid, está ahí arriba, está arriba que no te vayan a hacer 2v1 eh, ten cuidado, ten cuidado ya, ya, cubre mid, cubre mid, cubre mid, fíjate ahí, fíjate ahí la vete ince, la vete ince, tiene que moverse, tiene que moverse ya vamos a ir, vamos a ir, está ahí, está arriba, va a capea, va a capea sí, capea, 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 capea te matamos a la izquierda? sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé no estoy dejando correr, es diferente tienes Wambi, que no puche eso te ganamos, todo igual, todo igual por aquí va a estar eh, no, ya ganamos ya ganamos, ya ganamos apenas salió, apenas salió oh, bro por qué no capeas, capeas shut up, bro, shut up fucking shit, bro oh my god por el amor de jesucristo, wey dude, you talking too much, bro no, no no, you no, you no, reviewed shits insane, brunch, shits insane I shit at my kid, bro, I shit at my kid too like, badly relix, bro im telling you relix I'm a bitch Nah, nah, hazlo, güey GG ¿Qué? ¿Te dijo Rilix que GG es? No, pero pues siempre nos mandábamos GG, güey Bueno, él siempre nos mandaba GG porque siempre lo hacía cagada, güey, así como a ti ¿Cuál es su Twitter, tú? ¿Tuviste ese güey? ¿O por dónde le mandaste? Del Morality, pues no sé, güey, ¿cuál es su Twitter, güey? Ahora, déjalo, lo busco Morality Lo tengo aquí en mensajes, güey Personas Nope, no lo tengo ¿Cómo se llamará este carnal en Twitter, güey? Pues manda el mensaje tú Ya, ya vi, ya vi, ¿cuál es su Twitter? Es Brad Así, B, R, A, D Uh, M, C, B, G No Brad B 1995 ¿De qué? Brad B 1995, literal Brad B 1995 Literalmente no puedo enviarle, güey ¿Cómo puse en el grupo, güey? ¿Le puedes mandar el mío al buen fucking Emisips? Es que no lo... Tiene Twitter No lo puedo enviar porque... Güey, Blue, ¿verdad? Tiene Twitter Blue Sí Hombre sigue, sí Sí como pan, esto, güey Relix, déjale igual Relix, que, que... Pásenme sus paypals, güey ¡Gracias!